Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Esta oportunidad para, al continuar este curso sobre los relatos evangélicos de la pasión, vamos a tener entonces la oportunidad de estudiar un poco el Evangelio de Juan, que si bien sigue más o menos en la misma línea de los tres evangelistas, tiene algunas, más que diferencia, algunas tomas de posición al estilo de San Juan. Desde el capítulo 12, versículos 12 y siguientes, hasta finalizar el capítulo 21, es decir, hasta el final del Evangelio, nos encontramos con el relato de la pasión desde el preludio hasta las apariciones después de la resurrección. Hay tres capítulos, el 14, 15, 16, que hablan de una enseñanza de Jesús y el 17 de la famosa oración en el huerto. Si bien, perdón, la oración sacerdotal, si bien estos cuatro capítulos y parte del capítulo 13 forman parte, dijéramos, del encuentro con los discípulos, los vamos a dejar a un lado, no porque no sean importantes, sino porque ameritan un tratamiento particular y en algún otro momento, pues quizás tengamos la oportunidad de estudiar detenidamente lo que el Señor quiso enseñarles. Es parte de la enseñanza, pero prescindimos desde el punto de vista, dijéramos, metodológico para darle chance en otra oportunidad a estudiar estos temas. Y nos encontramos, bueno, con algunas cosas que se repiten de los otros evangelios, la entrada de Jerusalén, la unción de Betania, todo lo referente al juicio. Y entre las cosas que nos llama la atención es, hay dos ideas que aparecen quizás reflejadas en los otros evangelistas, pero que aquí aparecen de una manera más explícita, la glorificación de Jesús, que es un tema muy de San Juan, y el tema del amor extremo, que ya había sido anunciado en el capítulo tercero de San Juan. ¿Quiénes son los protagonistas? Por supuesto, Jesús, por supuesto, Jesús que es conocido como Rey de Israel, el Hijo del Hombre, el Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, y que en algún momento particular se presenta como definiéndose yo soy, es decir, el ego eimi en griego, el yavé del hebreo y del arameo, y que va a generar también un temor y el rechazo de parte de los sumos sacerdotes. Por supuesto, también se hace mención de Dios Padre, los discípulos, a quien Jesús llama también mis hermanos. Parte de los discípulos los que estaban con Jesús cuando el milagro de Lázaro. Por supuesto, las autoridades, los fariseos, el sumo sacerdote, los guardias de los judíos, y entre los sumos sacerdotes, pues, menciona a Anasca y Fas, y a otros también actores de, dijéramos, de segunda línea. Aparece Pilato, Barrabás, por supuesto, la mención al César. Los dos malhechores que son crucificados junto con él, Nicodemo, José de Arimatea, y las mujeres en particular, la madre, María de Cleofás también, y María Magdalena, a quien se le aparece inmediatamente después de la resurrección. Se habla de Jerusalén, por supuesto, como el lugar central de este drama de la cruz. No menciona el huerto con el nombre de Getsemaní, sino el huerto que está más allá del torrente Cedró, y ciertamente que coincide geográficamente con esta locación llamada Getsemaní. El templo, el pretorio, la casa de Caifás y el Gólgota. Tiene la misma, dijéramos, connotación temporal, pero hay una referencia bien curiosa que se ha repetido en el Evangelio de Juan, y que ya desde el capítulo 2, con la boda de Caná, se había dado a conocer la hora. Ahora, Jesús reconoce que ha llegado la hora. Frente a esto, también hay algunos temas importantes, el amor que se manifiesta también en el lavatorio de los pies, la instauración del mandamiento del amor, el tema del juicio de este mundo, que tiene que ver con la hora de la glorificación, el reino del mundo que es diverso al reino de Dios, el tema, aunque aparece quizás muy discretamente el tema de la verdad, el tema de la presentación de Dios como el hombre, pero también como el Hijo de Dios con esa expresión, yo soy, yo soy. Teniendo en cuenta esto, vamos a presentar el esquema general de este relato de la pasión en San Juan. Coincide prácticamente con lo que han dicho los otros evangelistas. Se ve que había como una especie de consenso, y quizás esto se debe, pues, precisamente a la tradición oral que fue generando después el escrito de cada uno de los evangelistas. Entonces, tenemos cinco momentos, el del preludio, la entrada a Jerusalén, el de la cena. Dentro de la cena también, pues, están los discursos que llamamos de la Dios, 14, 15, 16, capítulos 14, 15, 16, y el 17 que hace referencia a la oración sacerdotal, que es una manera de autorrevelación de Jesús. Pero de esto hablaremos en otro momento Dios mediante. El tercer momento que coincide es el del prendimiento en el huerto de los olivos, en el que está más allá del torrente de Cedrón. Luego tenemos el juicio y la pasión para terminar en un quinto momento con la resurrección, la experiencia del sepulcro vacío. En la primera parte, el capítulo 12, versículo 12 y siguientes, nos habla, o nos presenta, mejor dicho, el preludio de lo que va a suceder. Es la entrada a Jerusalén. Juan, allí, como bien lo recordábamos, en otro, también coincide Juan en ese recibimiento. Dice, al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron al encuentro gritando, Osanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hace mención también en el texto, había conseguido un borriquillo que fue este donde se montó. Y esto no lo comprendieron sus discípulos en el momento. Pero cuando Jesús fue glorificado, viene el tema de la glorificación, cayeron en cuenta que se estaba cumpliendo en él la Escritura. Los que estuvieron con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó dentro de los muertos, daban testimonio de esto. Y la gente salió también a su encuentro. O sea, los que habían participado o habían sido testigos en el milagro de la resurrección de Lázaro y la gente, la gente sencilla que conocía, los que habían venido a la fiesta de Jerusalén al saber que el Señor llegaba, lo recibieron y lo recibieron de manera mesiánica. Y entonces, se tiene allí el momento de la glorificación. Dice el Señor, ha llegado la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre. Él empieza a anunciar su glorificación por medio de la muerte. Una cosa que llama la atención es que en esa introducción a ver para la manifestación de la gloria, Felipe, el de Bézaida, hace de eco de algunos que le preguntaron, queremos ver a Jesús. Fíjense que después en los discursos de la Dios, Felipe, él que le va a decir a Jesús, muéstranos al Padre. Ahí hay un juego interesante desde el punto de vista literario. Aquel que fue a presentarle la petición de los griegos, de los prosélitos que estaban por allí y que habían llegado a la fiesta, es el que le va a preguntar a Jesús, muéstranos al Padre. Cosa curiosa, ¿no? A él lo elige para que le muestre a Jesús y luego él le pregunta a Jesús, muéstranos cómo ver al Padre, muéstranos al Padre. En todo caso, este episodio dentro del preludio es el anuncio de la glorificación y que ese anuncio de la glorificación viene ratificado con una teofanía porque él dice Padre glorifica tu nombre y entonces vino una voz del cielo le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Ahí hay pues se repite lo que en otras partes del Evangelio la manifestación de Dios Padre que antes había dicho este es mi hijo ámenlo, síganlo, tengan, en quien tengo complacencia pues ahora está como poniendo el sello este es a quien yo he glorificado y la gente que estaba allí se preguntaba se preguntaba de dónde había surgido esa voz esa voz del cielo que no es otra cosa sino la explicitación de el de la glorificación continúa con una referencia a la incredulidad de los judíos y ahí termina dijéramos esta primera parte en el capítulo 13 los primeros versículos del capítulo 13 hasta prácticamente la el el versículo 33 que es cuando comienza podríamos llamar así los discursos de la Dios habla de la cena pero curiosamente Juan no no narra el episodio de la preparación de la cena él va directamente antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar al mundo al padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo no hay una referencia como la hacen en los sinópticos pero si entra directamente al tema de la cena y cuando se habla de la cena lo primero que habla es del mandamiento o del compromiso del amor de Dios de 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 Dios que ha amado hasta el extremo y aquí se hace referencia al capítulo tercero en el diálogo con con Nicodemo en la noche dice tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo es el amor extremo y aquí vuelve a hacer referencia de eso inmediatamente el anuncio de que Judas va a a traicionarlo y después viene lo que se conoce como el lavatorio de los pies este es el único evangelio que habla del lavatorio de los pies que es una expresión también del amor el evangelista lo presenta lo hace dijéramos presenta este episodio siempre enmarcado en el tema del amor al principio de la cena y al final de la cena va a hablar del amor y entonces en el medio de 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 esta parte de este segundo bloque está el lavatorio de los pies como una expresión precisamente del amor si yo al maestro lo he hecho ustedes también lávense los pies los unos a los otros seguidamente de del lavatorio de los pies viene el nuevamente el anuncio de la traición de Judas y otra vez vuelve el tema del amor que es expresando aquí el mandamiento en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos que se aman los unos a los otros y esto como una expresión también de que va a glorificarse les doy un mandamiento nuevo para que así se manifieste el poder la fuerza de de quien les es el ejemplo como maestro el capítulo 13 pues se dedica a todo esto y luego sigue el capítulo 14 final del capítulo 13 el capítulo 14 15 16 17 como ya dijimos a los discursos de la Dios y a la oración sacerdotal que en su debido momento haremos la propuesta para estudiarlo el tercer bloque hace referencia desde el capítulo 18 versículo primero hasta más o menos y a mitad el versículo 12 o 11 hasta el versículo 11 del 18 al 11 1 al 11 el bloque del prendimiento y de Jesús en el huerto Jesús está se dirige al huerto dice dicho esto pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Sedón donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos la forma en que está escrito nos habla de que entraron como ya por el hecho de que ya lo conocían posiblemente era un lugar donde se solía encontrar con sus discípulos para orar o para descansar o para alguna actividad de enseñanza el torrente Sedón está entre Jerusalén y el huerto de Getsemaní no es que esté muy muy lejos sino sencillamente es la referencia geográfica luego viene la escena del prendimiento Jesús Judas que sabía dónde estaba porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos nos dice el versículo 2 llega allí y se le adelanta y entonces Jesús pregunta ¿a quién buscan? y él le contestó le contestaron a Jesús Nazareno y él responde con una palabra muy 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 concreta que les da temor por eso retroceden lleno de miedo dice yo soy cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron en tierra y vuelve a preguntar y vuelve a decir yo soy ¿por qué retroceden llenos de miedo? porque la palabra yo soy como ya lo hemos dicho ego eimi en griego ego suma en latín es en hebreo y arameo es la misma expresión ya ve es el nombre de Dios entonces se está presentando como Dios van a aprender van a poner preso a Dios hubiera podido decir mire yo el que está aquí yo yo llamo Jesús de Nazaret pero dijo no yo soy y lo dijo con la plena seguridad de que estaba autoproclamándose Dios y entonces lo ponen preso Simón Pedro saca la espada hiere al siervo llamado Malco y Jesús le dice a Pedro vuelve la espada a su sitio el cáliz que me ha dado el padre yo no lo voy a beber y entonces lo ponen preso y ahí termina en el versículo 11 este tercer bloque del relato de Juan para pasar entonces a la pasión al juicio y a la pasión en este caso hay dos momentos como bien lo hemos visto también en los evangelistas el juicio y luego todo lo que se refiere dijéramos a la crucifixión a la pasión en el capítulo 18 versículo 12 hasta y todo el capítulo 19 habla precisamente del juicio y de la pasión muerte y sepultura del Señor en un primer momento de este bloque cuarto que habla de del prendimiento del juicio de la pasión nos encontramos con el juicio el interrogatorio que hace los sumos sacerdotes lo llevan primero a casa de Anás que era el suegro de Caifás el sumo sacerdote y en esa en ese interin entre llegar a la casa de Anás y luego llevarlo a la casa de Caifás y el interrogatorio está la negación de Pedro tres veces antes de que cante el gallo en el interrogatorio que Jesús tiene con el sumo sacerdote dice él he hablado abiertamente ante todo el mundo he enseñado siempre en la sinagoga en el templo ¿por qué me preguntas? siempre he dicho la verdad pregunta a los que me han oído eso así estaba retando para que presentaran testigos que no podían decir lo que ellos querían y entonces ahí lo ofenden al señor le da una cachetada una bofetada y dice el señor si he hablado mal ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió al sumo sacerdote Caifás y allí vuelve a darse la negación de Pedro Caifás lo 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 condena lo condena por blasfemo y lo lleva a Pilato y Pilato nosotros no podemos matar a nadie dice Caifás para que se cumpliera entonces la escritura de la muerte que iba a tener ¿y por qué? porque estaban bajo la opresión del imperio romano Pilato hace un interrogatorio a Jesús sobre si es rey sobre de dónde es su reino y le dice bueno mira todo el que es de la verdad escucha mi voz y Pilato le pregunta ¿y qué es la verdad? pero Jesús no le responde por una sencilla razón porque Pilato no iba a entender con su racionamiento latino que la verdad no era producto de un silogismo sino era él mismo en persona la verdad Pilato decide ponerle una corona de espinas decide soltar a Barrabás y después lo lleva para tratando de ver si lo salvaba pero viene toda esta reacción de la gente y entonces lo presenta a pesar de que Pilato tiene temor porque bueno como que duda de ante lo que ha estado hablando con Jesús pero le dicen lo retan le dicen a a Pilato si tú no actúas si tú no lo condenas a este que quiere hacerse pasar por el César pues sencillamente tú no eres amigo del César y ahí entonces se quiebra dijéramos la posibilidad de una salvación de parte de o de una liberación de parte de Pilato hacia Jesús el juicio termina pues con la condenación a ser crucificado y a partir del versículo donde se habla de la crucifixión es decir el versículo 17 del capítulo 19 se habla de cómo fue llevado a la cruz cómo lo crucificaron en medio de dos ladrones y cómo había un letrero que decía Jesús Nazareno el rey de los judíos estaba escrito en hebreo en latín y griego porque estas tres lenguas el hebreo porque la lengua propia de Israel en latín porque era el lenguaje que se estaba empezando a hablar de parte de los romanos y el griego porque era el lenguaje más o menos que se hablaba oficialmente en todo el imperio y ese griego se llama el griego de la coine este griego vamos a llamarlo así más griego de carácter popular muchos judíos leyeron lo que ahí decía por eso mismo porque estaba escrito en hebreo estaba escrito en latín y en griego sin embargo los sumos sacerdotes le pidieron que no pusiera así el rey de los judíos sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos pero Pilato le responde lo que está escrito escrito está luego en el Górgota se reparten sus vestiduras y viene los momentos dramáticos los últimos momentos dramáticos de la muerte del Señor allí hay el encuentro con su madre donde la entrega al hijo madre he ahí a tu hijo y se lo entrega a Juan que representa la humanidad hijo he ahí tienes a tu madre que representa la maternidad de María hacia Juan y hacia toda la humanidad poco después ya cuando todo estaba casi cumplido Jesús casi mudo porque ya no podía más pide agua tengo sed una palabra bien marcante porque es la sed del moribundo es la sed que quiere necesita un poquito de agua para ver si alarga la vida pero al poco tiempo después que le dieron vinagre Jesús dijo todo está cumplido y todo está cumplido significa ya se dio realidad a la voluntad del padre y espira entrega el espíritu como era el día de la preparación pues sabemos también ya lo lo hemos comentado en los otros relatos no podían permanecer los cuerpos allí y entonces cuando se dieron cuenta de que Jesús había muerto el soldado uno de los soldados en vez de quebrar las piernas como lo hicieron con el primero y el tercer crucificado cuando vio a Jesús que ya estaba muerto lo que terminó es de clavarle una lanza en el costado con lo cual pues se cumple la escritura en dos sentidos en aquello que decía el salmo no se le quebrará ningún hueso y lo que decía Zacarías mirarán al que traspasaron sigue la sepultura haciendo referencia a José de Arimatea y haciendo referencia que tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro cerca nuevo para para ser dijéramos ya sepultado aquí termina este bloque y luego el capítulo 20 el capítulo 21 habla de la resurrección la experiencia del sepulcro vacío la experiencia de Pedro y Juan que lo descubren vacío la aparición a María Magdalena que el Señor se le aparece y ella lo reconoce Rabuní maestro mío querido que quiere decir maestro de verdad déjame le dice el Señor todavía no he terminado de llegar al Padre pero ve a anunciar y dile que has visto al Señor y eso fue lo que él dice después siguen las apariciones en el en el cenáculo donde el Señor les da la fuerza del Espíritu Santo y viene también el episodio de Tomás el mellizo el incrédulo que le dice mira hemos visto al Señor el resucitó y dice si yo no toco con mis manos sus llagas y no meto mi mano en su costado abierto pues no voy a creer a la semana siguiente el domingo siguiente el Señor se le aparece y Tomás y crédulo pasó a ser ahora crédulo más por temor que por otra cosa y entonces dice Señor mío y Dios mío y viene una profecía de la cual nosotros somos beneficiarios somos muy beneficiarios cuando el Señor dice miren tú crees porque has visto y me has tocado pero felices los que van a creer sin verme sin conocerme sin haberme tocado el capítulo 21 lo dedica a la aparición concretamente a los apóstoles allá en el lago de Tiberias y el encuentro con Pedro cuando viene el diálogo con las tres preguntas me amas y viene a ser como una especie de reparación de la triple negación y Pedro le dice le responde siempre tú sabes que te quiero hasta que al final dice mira tú lo sabes todo y luego viene la profecía de Jesús hacia Pedro la forma en que va a morir Pedro le dice antes cuando era joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras con esto indicaba la clase de muerte con la que iba glorificado iba a glorificar a Dios y después le dijo pues sígueme y termina el evangelio con una frase bien bonita hay además otras muchas cosas que hizo Jesús si se contaran una por una pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron entonces vemos aquí pues como el relato de la pasión de Jesús en Juan sigue más o menos el mismo esquema sigue las mismas ideas fundamentales pero con las glosas teológicas que vamos a llamarlo así que le pone San Juan vamos a repasar rápidamente el capítulo 12 versículo 12 hasta el final está todo lo referente pues a la entrada a Jerusalén la aclamación la confesión de que ha llegado la hora el anuncio de su muerte el anuncio de la hora de su glorificación la glorificación es en la cruz y también en la resurrección la voz del cielo que habla de que sí ha llegado el momento de la glorificación y la explicitación pues del anuncio de la salvación el segundo momento la cena aunque no se habla de la preparación sí habla de la cena y el tema de la cena está centrado en el amor hay tres menciones acerca del amor el amor extremo de Dios al principio el amor realizado a través del gesto del lavatorio de los pies y el mandamiento del amor y en medio de esa de esa experiencia del lavatorio de los pies y de la invitación al amor se produce el anuncio y de la traición de Judas el tercer bloque también se habla ahí en ese bloque por supuesto de la negación de Pedro pero el tercer bloque habla de la experiencia en el huerto que aunque no menciona Gecemaní sí lo menciona de una manera local el huerto que estaba más allá del torrente Cedrón y que posiblemente como lo dice el mismo Juan al hacer referencia al momento del prendimiento era un lugar donde Jesús solía encontrarse retirarse por eso Judas lo va a buscar precisamente allí se ve que era una tradición pues el ir y entran en el huerto prácticamente no habla de la oración pero sí del prendimiento cuando Judas llega con los soldados todo el lo que sucede después con Pedro que le corta la oreja al malco y el señor que interviene pero lo clave aquí en esta en este bloque es cuando Jesús pregunta ¿ustedes a quién buscan? y dicen a Jesús Nazareno y él responde con esa palabra que les hizo retroceder quizás lleno de miedo o lleno de admiración yo soy que como ya lo hemos indicado en griego ego eimi y en en hebreo y en arameo Yahvé es la definición de Dios el cuarto bloque como ya lo bien lo sabemos está compuesto desde el capítulo 18 versículo 12 al capítulo 19 al final y ese hace referencia al juicio y a la pasión en un primer momento todo lo que se hizo en la casa de Anás Caifás toda la negación de Pedro el interrogatorio de Jesús y luego el interrogatorio con con Pilato la liberación de Barrabás y en cierto modo el temor que tenía Pilato de actuar pero que es vencido por otro miedo por la amenaza si tú no actúas vamos a decir que tú no eres amigo del César y la segunda parte de ese bloque número cuatro que es la crucifixión la pasión muerte y sepultura donde el Señor pues también tiene tres palabras importantes la palabra dirigida a la madre la palabra de muy humana para decir que está agotado tengo sed pero que inmediatamente cuando recibe el vinagre se transforma en una palabra de cumplimiento todo está cumplido y en vez de ser martirizado rompiéndosele las piernas para que se sangrara desangrara a él que ya estaba muerto lo traslada lo traspasa el el soldado romano con la lanza y así se cumple la escritura para ver al que traspasaron luego es sepultado y prácticamente tienen los mismos los mismos elementos de los otros evangelistas el último bloque es el de la resurrección capítulo 20 21 la experiencia del sepulcro vacío la aparición a María Magdalena a los discípulos el encuentro de duda y de fe de Tomás el encuentro con los discípulos en el lago de Tiberiade y la triple confesión de de Pedro como ya les indiqué hay en los capítulos 14 15 y 16 lo que llaman los discursos de la Dios y el 17 la oración sacerdotal que no mencionamos o no estudiamos detenidamente porque no es porque no sean importantes todo lo contrario son muy importantes pero para darle en alguna otra oportunidad la posibilidad de de estudiarlo mejor ¿cuáles son los temas o los elementos de contenido que nos encontramos aquí en este relato? pues podemos resumirlos en cuatro por supuesto como como sucede con todos los evangelistas la referencia directa a Jesús es el maestro y es el servidor el maestro que recibe la unción en Betania el maestro que es servidor y que desde el anuncio del amor extremo en el capítulo 3 de San Juan se ha ido manifestando como el que realiza ese amor y Maxime con como lo vamos a ver posteriormente en el segundo momento de esta estos elementos de contenido con el lavatorio de los pies el maestro que se manifiesta con la autodefinición yo soy y yo soy es el Dios que está cumpliendo la hora que está manifestando su glorificación y que a través del discurso o los discursos de la Dios va dando a conocer pues muchas de las características de su autodefinición yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida el padre y yo somos una sola cosa etcétera que nos habla precisamente de profundizar en esa perspectiva del maestro un segundo tema es el amor que ya lo hemos indicado y el amor que se manifiesta en el lavatorio de los pies es como gesto y que provoca entonces la enseñanza del mandamiento del amor un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado es la garantía de que el amor es verdadero porque yo los he amado y ese amor que entonces puede ser roto y de hecho se produce la ruptura del amor con la traición de Judas pero también con la negación de Pedro Judas se desespera y se suicida pero Pedro llora se arrepiente y su amor es recompuesto en el capítulo 21 de San Juan con aquella triple confesión ¿me amas? sí señor hasta la tercera cuando dice tú lo sabes todo tú sabes que te amo y esto viene a coincidir un poco con lo que dice al final del capítulo 6 en aquella discusión que hubo sobre el pan de vida y ustedes ¿por qué no se van cuando se había ido todo el mundo y Pedro dice señor ¿y a quién vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna aquella confesión aquella confianza aquella interrogante que en el fondo era una confesión de fe se vuelve a repetir tú lo sabes todo señor ¿a quién vamos a ir? tú eres el hombre Dios el salvador un tercer tema está dijéramos la lucha que se da entre el temor y la verdad que se expresa en las dudas de Pilato y sobre todo cuando pregunta ¿qué es la verdad? y el señor se le queda callado porque no era un problema de raciocinio sino un problema de testimonio a pesar del temor a pesar de dijéramos de la actitud vacilante y miedosa de de Pilato lo presenta como el hombre es de he aquí el hombre exce homo solemos decir muchas veces en latín he aquí el hombre este es el salvador el hijo de Dios que es traspasado y para que sea contemplado y este hijo de Dios también es entregado por nuestra salvación pero desde el momento de la salvación pues sencillamente nos entrega también un regalo que es la maternidad de su madre María para todos nosotros y finalmente otro tema que está muy vinculado precisamente al tema del maestro y servidor que es el tema de la glorificación y de la revelación quien me ve a mí ve al Padre le decía en la última cena Jesús en su discurso de a Dios le responde así a Felipe pues esa glorificación es la revelación máxima de Dios en su cruz en su muerte en su resurrección hasta aquí pues hemos repasado todo lo que nos enseña San Juan para la próxima sesión yo les voy a pedir que hagamos lo siguiente hagan ustedes una síntesis en sus casas como una especie de sí de síntesis de tomando los cuatro evangelistas poniéndolos si ustedes tienen sus cuadernos a lo mejor como un esquema que coinciden en cada uno en que coinciden todos y cuáles son las peculiaridades de cada uno y eso es lo que vamos a tratar en la próxima sesión sería bonito que entonces como tarea volvamos a leer el relato de la pasión de Marcos de Mateo de Lucas y de Juan pero ya desde esta perspectiva bueno hasta la próxima la palabra de Dios es vida ilumina nuestro corazón y alimenta el alma Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 21 al 30 gloria a ti señor en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo me voy y ustedes me buscarán pero morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden venir dijeron entonces los judíos estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir pero Jesús añadió ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo se lo acabo de decir morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados los judíos le preguntaron entonces no sé quién eres tú Jesús les respondió precisamente eso que les estoy diciendo mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar el que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo ellos no comprendieron que hablaba del padre Jesús prosiguió cuando hayan levantado al hijo del hombre entonces conocerán que yo soy y no hago nada por mi cuenta lo que el padre me enseñó eso digo el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada después de decir estas palabras muchos creyeron en él palabra del señor gloria a ti señor Jesús un saludo un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de radio natividad la emisora católica del táchira donde queremos cada día acercarte a las manos de Dios a los brazos de Cristo Jesús para que puedas no solo descansar sino fortalecerte en la fe hoy queridos hermanos la palabra nos habla de un mensaje hermoso Jesús hizo siempre lo que agrada al padre y por eso se subió a la cruz y dio su vida por nosotros es que la cruz es nuestra identidad cristiana Jesús le cambia el sentido a todo le cambia el nombre a todo así como le cambió el nombre a Simón por Pedro así como cambió el sentido de la muerte por vida eterna así cambió el sentido de la cruz por amor ante situaciones que amenazan la vida nosotros tenemos que buscar a Jesús cada día desde la fe poder comprender que Jesucristo no solo nos resucita nos da su fuerza nos da su sabiduría nos da su amor su compasión nos invita a hacer algo que es importante en nuestra vida agradar al padre y si tenemos que levantarnos cada día en esa cruz para agradarlo tengan por seguro que la victoria será inmensa la pregunta es si crees esto porque Jesús cada vez que pudo les recordó a sus discípulos esa misma pregunta crees esto si no crees como vas a vivir no olvides las etiquetas los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote hoy más unidos que nunca quédate en casa porque el Señor allí bendice también tu hogar Dios te bendiga gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Radio Natividad